Después de un día de trabajo, regreso a casa y vine a mirar mis blackberries. La verdad que están bien maduritas, hasta líquidos les sale. Hay una bendición de blackberries. Esta fruta es muy buena porque es antioxidante. Y eso es bueno, comer esa clase de fruta. Miren qué bendición hay. Están las hormigas, las están comiendo. Es una bendición de blackberries. Claro que son estas. Pero sí, hermoso, hermoso están ahí más. Sí que están bonitas. Hemos tenido unas tormentas muy fuertes. Y entonces las flores, las sombrías se caeron. Les voy a enseñarles. La girasol, la tuve que amarrar ahí porque las tormentas que hemos tenido han sido bien grandes. Miren, miren esta girasol. Está grande. Miren mi mano aquí, a donde me quedo. Están hermosas, hermosas. Y esto fue que una estaquita sembré. Una piecita así. Y miren, ya está floreando. Y estas me traen muchos recuerdos de mi abuelita, la mamá de mi papá. Tenía esa clase de flores. Y yo siempre, cada año, riego la semilla para que sigan naciendo. Me encanta ver los maliculos. Miren, ese arbolito, pues yo lo sembré y ya comienza a dar sombras. Y aquí, pues, hay más todavía. Medio montudo, pero ahí estamos. Sí. Hace un hermoso día. Hermoso, hermoso está el cielo. La verdad que las bendiciones de Dios son tan grandes. Muy agradecida con Dios. Y aquí, pues, tengo esto también, que todos los años nace. Eso es bueno. Lo que tengo más. Más girasoles que los pajaritos ya no están comiendo. Ahí les cuento que también. Creo que aquí, aquí creo que hay un, siempre veo una palomita ahí. Creo que, no sé si van a verlos. No sé si ya nacieron los pajaritos. No sé, yo veo que siempre sale una palomita de ahí. La verdad que, este estado me encanta porque se respira ahí de puro. Aquí casi no pasan los carros, solo los de los vecinos acá. Y aquí les presento también otra estaquita. Miren que también aquí sembré al otro lado de la casa. Se ha puesto hermosa. Muy feliz, muy bendecida. Me encantan, me encantan las flores. Chao. Bendiciones.